Música Buen día, buen día, buen día A todos los niños de Caicujape, niñas A todas las señoritas Y a los jóvenes Que invitan a su escuela A la tercera edad Muy buenos días Y a compartir S.M.T. Sistema Nacional de Televisión Caicujape, niña, programa Oñepurumaco, Arapi, Nuanaba Y a lo de copa y tema Diario, cuera, roi, poragoga Letra Ipe Letra Aguazúpe Buen día, Europa Buen día, América Buen día, Europa ¡Suscríbete al canal! 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 más más de esa gente que hay ahí ya lorenza ya lo que yo creo que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los míticos y hoy donde pero que está pereza saludar que exacto sí me saludar que siña hasta pereza ya virginia silva huevcante naranja limpeño para guayotea y a coja tu y mena mil siade requim de una jani venito silva venito silva se la cuenta de un asadero de 1715, que ahora se han deudados fanáticos, diarios, limpios. 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 Gracias. Limpios. Gracias. Así es que a veces le hagan un relatorio de la gente. A precios de la gente. Sí señor, sí señor. Gracias, muchas gracias. Ahí está el senso. ¿Aguien dice? Sí señor. ¿Aguien dice? ¿Qué dice? Sí, señor. Sí, señor. Sí. 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 mi lo mitad porque iba ayer te hice amigo la cáncer del pene y con allí te hayan de apisapiguitos y este hazaña a usted. Tojo hospital de Ibañe tu eres coja. Hoy me sabe todo a usted, ayer yo dirigí, ayer yo topa. Bueno, cuando habíamos metí plenaria de urgencias y roteráneas, don J. Itaguay, pero ya poco y cuáles hemos acuerdado, cuando habíamos de esa gente, o la palomita, ya rendía algunas que otras imágenes, una hermosa casa quinta granja de don J. B. Rivarola, fan diario de Caguay y de doña Teresa de Jesús Alvarenga Emoíke de Rivarola, que dice. Bien, gracias. A ver, la gente es esta uña, que está a mí, a mí, o te hay músico, al Cide Bá, al Cide Bá, o te hay músico, muchísimas gracias al Cide Bá, Itaguay, o peiga tú, con la otra panorámica, con la ciudad del este, mi amigo Chávez, Madra, suele ser, a Perú, posar de, en Guatama, el calcular. Le saluda a Paite, muchas gracias, amigos, la vez Miguel, ojo, yo pego, la verdad, ya pego, la asado, o hija, que aso esteja, ojo, Johnny Walker, a URG, a URG, a URG, a URG, a URG, a URG, compañero, ya pego, bueno, muchísimas gracias, acá tenemos un equipo, con este día ya festejar, hasta cumpleaños de Darío Martínez, a entonces Miguel Fernández, o ya de equipo, a Pecuado, el abuelo de Caipú, Darío Martínez, el 40 años de trabajo, acá, y yo creo que Felipe Fernández, el primero de marzo, abogado, abogado Claudio Ayala, o a la gente que está ahí, había sido con el vecino, que está ahí, y ya veo, y yo en día, 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 a Darío Martínez, amigo, por fin, después de ir a mí, doctor, se me mete, no, hombre, na, viernes, uno, ñañita Capillatape, placita Cable, casa de Ignacia Luleca, Lescano Barrio Candelaria, Club 2 de Febrero, y Pepe, domingo a las 10 de la mañana, Yajata, eh, Yayapó, tiempo, mercado de todas tibias, aguentan de regalo, háganlo, mitado, me hace, a la 14 de la mañana, Casa Grande, la familia Roja, Camino de Arroyo y Estero, 100 metros del colegio, Capitán Caballero, organiza, Ñamorocha, Nancy Varga, Ole Roja, Nancy Varga, me mando, a Don Fidencio Ojeda, Antolín Irala, Ole Roja, Andy, a Marte 18, Ochoñadita, 25 de diciembre, por Churuga, a Don Diego Espino, Laroga, y Tania Espino, la organiza, a Procho y Estero, Peñadita, ahí, domingo, a las 18 horas, asentamiento, San Pedro, y Cancita, Arturo Ojeda, para organizar, así es, Raimo, ¿por qué? 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 Gracias por el regalo, a Mancio, a Mauricio, hay que tosé ahí, perfecto, si no hay hipocita. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte, 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 corte comercial, pedagüille, doctor, se oye, bestia, hija, cuoreña, en el dios. Para esa, no mitanla, y ña, ña, cuá, si no la, a pe, 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 para más seguridad, para mayor seguridad, y suegra panteón, o alambrada, que alambre de púa, a pe, para más seguridad, y suegra panteón, o alambrada, que alambre de púa, a cuñar amó o me eche y vida pedazos y me narra cuñar amó o me eche en mi de escuadra pero ya que es allí la mejor agüe lango las a la apesa que va siempre me dejó el humo aire para donde en viveu pepe abuelita linda de mi corazón canilla bodoca camunicción Bueno, ¿cuál es el mandeo? ¿Cuál es el mandeo? ¿Cuál es el mandeo? Yo tengo relación, relación. Esa es la mitad que voy a tomar a ti, unos cuantos. Agradecer a colaborar. ¿Tienes relación, relación? ¿Y por nada? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡En dónde! ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Alto, alto, alto, alto! Esa es la mitad que va, a la mitad se ve, a la mitad se ve... Entonces, cuy hoy en 가que se ve... Sí, es el mandeo. ¿A qué va? A ver si es el mandeo? ¿No, cuy hoy, es el mandeo? Su mandeo, su mandeo, su bebé y su amoroso... La cuñada, la juventud, la cuñada, me gusta ese churro. Me gusta ese churro. Dejame en Teguazú, deja ya listo. Dejame en cuatro ruedas. Dejame en Teguazú. Mira la moda. La de bolsillo U y mía. La billetera. La billetera. Importante. ¿Qué pasa? No sabes pensaba en la de bolsillo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Pero no estás hablando de un plato? ¿Por qué? 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 En la tarde, dos meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por qué. Desde el paso allá, en la ciudad de La Chezpe, estoy aquí 46 años. ¿Por qué? ¿Por qué? María Estela. ¿Cómo se dice? San Rafael es el lugar ¿Algo más? ¿Puedes hablar de Ana? Primero, ¿hace una propaganda? El primero estaremos en Toro Blanco, en la fiesta del Año Nuevo ¿Ao pero ahorita es de cena? ¿Eremi dice para el número telefónico que tú tienes que contratar a la gente? Bueno, ahí está, 81-321-548 Muy bien, muchas gracias Gracias a Dianita P, Deni P, Don Everde Entonces, hoy ya Dianita Martínez y su grupo de San Juan Neponuceno Casapá Por una de otro tema musical Adán, 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 adán Adán, 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 adán Andemos moririme Bae, eshe, coro, eshata Mima, eshe, cuajata Hama, emindereje Mima, eshe, coro, eshe, coro, eshe, coro, eshe, coro, eshata Mima, eshe, coro, 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 eshe ¡Gracias! 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para Iguazúpe, primero a Buenos Aires o de Reza, y nada a ver. Relación. Relación, relación, relación. Permita, cariño. En oportunismo. En oportunismo. En oportunismo. En oportunismo. No, 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 no. Alto, 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 alto. Alto, alto, alto. ¡Ah! 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 Me gusta eso, eh? Mira, yo, no le he hecho una tienda. No le han hecho nada más. Lo he hecho nunca. Lo he hecho con algunas ideas y no saben ni los dioses. Le han hecho acertarmente porque me lo han hecho. Me gusta eso, eh? Sí. Se habla de la industria, ¿no? No le da la importancia suficiente. Sí, porque es directo, lento, güey. Los dioses son muy malos y los atropellados. Los dioses son muy malos y las letras son muy malos en el que, que el embudo y lo suco y lo mantenido salió de su bebé y la obedecencia en toda la especie de prestar a la gente tenemos algo en la crisis aquí está hasta el fondo se causa a la gente la relación de la prueba se está ocurriendo la anona para el hasta el fondo para la gisela de ser en el bófus cura el bófus cura el bófus cura el bófus cura niñe el bófus cuéter y manígo te van de otro lado de jota de pico vaya a lluvan a la niña es prender de los torcebo y va a la de la gana cerveza y no va a seguir votar en debe prea larga tico la y votar a la base de la de rembó pucú este de limón de los torres de o índices a la de este día sabe de peño moneta este de baile a peño moneta y todo el mundo está creando este de nato de cubrim y complica cada vez más Y ahí con la dulce, con la denotación, la connotación, oye. Muy bien, Villarrica, Villarrica, Dianita Martínez y su grupo, Coisa o Beruñández. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!